Música Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor Ella es la mujer mariachi, con una mano en el bolsillo trasero, zapatos de vestir y cincho tal cual hombre Esta guitarrista se gana la vida cantando lo que más le gusta, sus rancheras Me gustó mucho ver a alguien tocar y me gustó la música de trillo y con esa música yo aprendí Se llama Xiomara Guzmán y ya pisa los 32 años de vida Su problema de la vista no impidió que se gane la vida contagiando a todos con un poco de su despecho Acuérdense que cuando uno está despechado siempre busca la música de perder Hoy le tocó un día malo, pero Xiomara dice que los hay peores Tocar la guitarra para vivir asegura que es una profesión sufrida Si me quedé en el bar llorando mi dolor Si, es bastante disgustado porque a veces el cliente lo desprecia a uno Pero ahí seguimos adelante, es un arte y uno lo hace por el arte, no por la gente Haciendo llorar las cuerdas de su guitarra, Xiomara también gana para alimentar a su pequeña hija de solo 6 años Así continúa rebuscándose para ganarse la vida Xiomara La mujer mariachi del Puerto de la Libertad y un ejemplo de superación para todos los salvadoreños Fernando Grijalva, Código 21